Dos cositas, ¿cómo te va Navarro? Un placer, nos homenajeaste durante semanas y meses escuchándote, asombriendo todas las cosas que vos decías, ahora te hacemos el homenaje a vos. Y la compañera, tu nombre no me acuerdo, ¿cómo? Telma. Ah, Telma, Telma. Bueno, hay dos preguntas y si me permitís Navarro, y quiero que en tres minutos Telma me explique la nueva situación en Europa a la luz del voto de los jóvenes que se abstienen y los viejos que votan a derecha, todas las nueve, pero en tres minutos porque no da la cosa para más. Y para Navarro, le quiero decir una cosa, yo ayer estuve en Marlo, que acostumbro a ir a la periferia de Provincia de Buenos Aires, estar en la plaza, hablar con la gente, los únicos que estaban, obviamente en la plaza, era la gente del cristinismo. Y cuando llego a la, me fui más al fondo porque por mis contactos, nos metimos aquí, 20 minutos de verlo y una cosa me llamó la atención. Gente que había votado, una farmacéutica, un tipo que aceptó el arreglo de los ferroviarios, que muchos de ellos habían votado a Masa y a un de ellos, a una de ellas a Macri. Una cosa antimacri que me sorprendió, no porque yo no sea antimacrista, pero se puso a la extrema izquierda, gente del pueblo, esto no va a durar, decía, esto no va a durar, así no se soporta, la gente no puede comer, no tiene luz, no tiene agua, le cortan las llaves de luz a la gente, le corta 15 mil pesos, no puede pagar, bueno, listo, dan la orden, vienen, le cortan la luz. Entonces, eso está creando una cosa muy pesada. Entonces, si me dejás con Telma, que Telma en 3 minutos me diga esto y después el resto te lo dejo a vos. Gracias. Los viejos, digamos, pasa bastante también por clase. Una de las cosas llamativas es que las clases trabajadoras han votado a la derecha tanto en Francia, a Marine Le Pen, como en Alemania. Y el abstencionismo de los jóvenes está, es cierto que es un elemento, pero también me parece que es un elemento más interesante todavía, es alguien lo nombró, uno de ustedes lo nombró antes, es lo que está pasando con Jeremy Corbyn. O sea, el candidato que está levantando otra vez el estado de bienestar, la solidaridad, los derechos del otro, es el candidato más atractivo para las personas. Ahora acaba de haber una interna del Partido Laborista, en donde todo el Partido Laborista, todos los funcionarios del Partido Laborista le están pegando a Corbyn tratando de sacárselo encima. Y la gente es la que lo apoya, y sobre todo los jóvenes. Así que algo se está reformando, sí, en Europa. Bueno, igual no sé si entendí bien la pregunta, pero ¿qué está pasando con el...? Cristina va a sacar más o menos los mismos votos que sacó en agosto, pienso yo. que hoy no va a haber fuga de votos hacia Cristina. Lo que sí seguramente hay un descontento en el conurbano, digo, tampoco sacó tantos votos, sacó el 35% en toda la provincia, y ahí hay un componente de afuera, agropecuario, que es yo, importante, digo, hay algunos distritos en donde cambiemos a con menos del 20%. Bueno, con eso les alcanzó para mostrar que el resultado era bueno. Yo creo que ellos tienen la viveza también de hacer llegar. Ellos están resintiendo la Asignación Universal por Hijo y están volviendo a los planes que siempre criticaron, y está habiendo cada vez más planes en los municipios, y están repartiendo cada vez más comida para que no les suceda ese famoso incendio de que siempre se habla cuando vienen los planes neoliberales en Argentina. Ellos lo hacen, están trabajando con algunas organizaciones sociales que han sido cooptadas y que incluso son funcionales electoralmente, a cambiemos en este momento, se está distribuyendo mucho alimento, y se están dando créditos con la tarjeta argenta o por el hecho de tener Asignación Universal por Hijo de 5.000 pesos, que para la gente que decide su voto en la última semana o en los últimos 15 días, recibir 5.000 pesos a veces también ayuda en el voto. Así que yo no creo que hoy por hoy ellos tengan algún tipo de peligro en la provincia de Buenos Aires.